Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Pide el fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba en tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Si supieras cuánto te amo Y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tú, mi amor, querrías regresar Dime tú ¿Qué va a ser de mi vida sin ti? Si contigo tan solo aprendí Sin querer a respirar y a vivir para ti Dime tú ¿Cómo voy a olvidarte, mi amor? Si a tu lado aprendí a quererte, a luchar Por Dios, enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida Y no puedo arrancar Este hombre que poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí Y tú no estás No hagas, no hagas, llagas y ceritas Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo Y las llaves del castillo No hagas, no hagas, llagas y ceritas Toma, toma y dame que eso es vida Dame un poco, un poco de cariño Mira preciso el anillo Y las llaves del castillo No me digas nada, ya lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada, ya lo sabía No me digas nada, que todo aquí he sido yo Me dañaron rosas tus espinas Lluvia, besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia Lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Tengo que escapar de tus recuerdos Y tratar de ser feliz como otra Que no me trate como tú Y que me ame como tú Tengo que amarás Sobredosis de pasión por ti Sobredosis en calor intenso Nos sentimos en un mazotí Tú conmigo gigantes los cuerpos Y nos damos sobredosis Emociones incitantes Sobredosis, sobredosis No logramos saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Dicen que es mejor Mantener la calma Que su corazón se escapó de mí Pero aún me extraña Que no pudo ser Entregó sus armas Justo cuando más me hacía falta Hasta el sol de hoy No la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana Y qué puedo hacer Esperar por ella sin perder la calma Para ti Me han contado que te ha ido mal Lo has pensado bien Y quieres regresar Ya no encenderás Ya no encenderás la llama de mi amor Oh no Ya no Si yo no me moriré Yo te aseguro que no moriré Aunque de rodillas rueguen No seré parte de tu vida Si yo no me moriré Yo te aseguro que no moriré Aunque muerda el pueblo pasarás A ser una flor dormida Música 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 Aunque te rodillas rueguen no seré parte de tu vida Música Yo no me moriré, pero seguro que no moriré No me moriré, no me moriré Por algo que nunca tuve Yo no me moriré, pero seguro que no moriré Fue difícil empezar de nuevo Música Gracias totales Música Música